Aquí ahora en A24 Paraguay con estos flashes informativos que hoy, Dios mío, nos permiten recibir a una invitada de lujo para celebrar como corresponde el Día Internacional de la Mujer y no solo para hablar de las reivindicaciones que las mujeres exigimos todos los días y con más razón un día como hoy en el que juntamos las voces a nivel mundial sino también para repasar la trayectoria de una de las más grandes figuras que tenemos en las artes de nuestro país. Para mí es un orgullo estar con Margarita Irún. Marga, ¿cómo te va? Pero muy bien, Denise. Para mí también es un placer, un gusto estar por fin frente a vos. Me encanta hacerlo, me encanta. Y todavía en un día tan importante como es el 8 de marzo. Exactamente. Marga que se vino con la pañoleta al tono. Así me gusta. Marga, espléndida ella de Lila. Marga, quiero empezar y antes de ahondar un poquito en lo que significa el 8 de marzo con esta trayectoria tan impresionante que tenés porque si bien quizás masivamente la gente que no iba al teatro, porque los que vamos al teatro te conocemos hace cientos de obras que ya han pasado en un currículum impresionante. Muchísimas. Se te conoció quizás masivamente con las herederas, puede ser. Y claro que sí. Vos sabes cómo es el cine, Denise. El cine como la televisión, ¿verdad? Quizás te da esa visibilidad. Y sobre todo con esto de las herederas a nivel mundial, porque atravesamos fronteras, lo seguimos haciendo y estuvimos también entrando por el Asia y todo. De modo que, imagínate, hasta llegamos hasta Egipto, Corea, en fin, si yo te pudiera contar en otro momento todo lo que significa alrededor de las herederas, el hecho de haber visibilizado Paraguay, nuestro país, ¿verdad? Y nosotras, las mujeres de este país, el potencial artístico de nuestro país, bueno, ya para muchas horas. Bueno, Marga, entonces, antes de las herederas, ¿vos llevas una cuenta de cuántas obras ya protagonizaste o cuántas, inclusive, porque participaciones has tenido también montones? Bueno, yo tengo la gracia, ¿verdad?, de haber entrado por la puerta grande del teatro, realmente. Y todos, la mayoría, el 98% de mis trabajos fueron protagónicos. Entonces, he dibujado todo el mapa de lo clásico, ¿verdad? García Lorca, porque soy eminentemente loriciana, me gusta, amo el teatro loriciano, ¿verdad? Del drama, vengo, de hecho, del drama, vengo de todo lo que hace a los grandes textos clásicos y también soy esencialmente dramática. Aparte, luego me gusta eso, ¿entendés? Y transito también por la comedia, de hecho. Por eso que fue tan, tan, tanto desafío las herederas, porque viste que el cine es medido, apenas me decía Marcelo, cuidado con tus cejas, cuidado con tus hombros, la estás matando a Patricia, a Ana Brun. Entonces, eso fue un tuerqueo total de temperamento, ¿verdad? De baja revolución. La tragedia, porque a mí, yo vengo de eso, ¿verdad?, del drama, de la tragedia, de todo. Y del teatro y su, y claro, la opuesta es que tenés al espectador lejos. Sí, exacto, es diferente, totalmente diferente, pero bueno, fue un gran desafío, un gran desafío. ¿Cuántas obras aproximadamente teatrales más? Aproximadamente, aproximadamente. ¿Superamos las 100 fáciles? Yo, sí, así es, porque también tuve trabajos afuera, ¿verdad? Entonces, el más importante de todos ellos fue el de Estados Unidos, en el 87, en inglés, la obra en inglés, dirigida por el gran director venezolano, Carlos Jiménez, Carlos Jiménez, que ya falleció dos años después de haber dirigido esta obra, porque fui invitada por el Hans Parker de Nueva York, el festival latino, que dirigía Joseph Papp, el gran productor norteamericano, y fui invitada por Paraguay, y eso afuera fue lo más importante, lo más importante. Y después trabajo con Carlos Jiménez en Venezuela, justamente, invitada también por el Ateneo de Caracas, y bueno, he recorrido tanto, tanto con el Teatro de Nice, tengo tanto vivido, tanto gozado, tanto de agradecer, tengo una inmensa gratitud en el corazón, porque bueno, no sé, tantas bendiciones con el arte, y lo sigo teniendo, ¿verdad? Vos me decías ahora, ¡ay, Marga, tus años! Sí, mis años, ¿verdad? Que no se notan, impresionante. ¿Cómo explicarte que ya voy a cumplir 70 años? Espléndida, casi, aún no llegan los 70, estás espléndida. Marga, ¿a qué edad empezaste a actuar? Bueno, empecé profesionalmente, diríamos, muy temprano, muy temprano. A los ocho años subí por primera vez al Teatro Municipal con mi maestra Azucena Celaya de Molinas, ¿verdad? Me destacaba siempre, era como una pequeña prodigio, ¿verdad? Entonces, entré primero porque era muy tímida, y después ya no me pudieron bajar del escenario. Era tipo, vamos a curarle la timidez a esta nena, ¿verdad? Así era, detrás de la falda de mi mamá vivía, ¿entendés? Pero después ya no paré más, y profesionalmente ya a los 16, porque al mismo tiempo que yo hacía teatro, hacía también recitales de poesía, porque mi primer amor fue, de hecho, la interpretación poética, ¿verdad? Eso es lo que me llevó a la necesidad de tener otra comunicación desde el escenario, con el público, ese feedback del actor en el escenario, yo amo, ¿verdad? Y bueno, estuve, esta experiencia del cine es maravillosa realmente, ¿verdad? Y sobre todo en Las Heredas y con Marcelo Martínez, que lo seguí precisamente porque es un multipremiado, un grande de nuestro país, ¿entendés? Y bueno, pero no fue el primer largo, yo hice otro largo también. Estuviste en Felipe Canasto, me acuerdo. En Felipe Canasto, después mucho audiovisual con las sombras, que ahora volvemos con sombras, y también con ficción en Telefuturo, ¿verdad? De modo que yo hice muchas cosas, entonces, muchas obras, no te puedo decir exactamente, el que sabe realmente y el que lleva un conteo de todo nuestro pasaje por el escenario, nuestro caminar y toda la tela que cargamos y demás, es José Luis Ardisone. Él siempre, yo le llamo y le digo, José, tal obra, tal personaje, tal director, yo ni me acuerdo ya. Entonces, qué bueno. La memoria, bueno, y justamente, ¿te ha pasado alguna vez, Marga, de interpretar un personaje, que suponete, en una obra, fuiste la hija, hoy día te toca la misma obra, pero sos la mamá, ¿te ha pasado ya? Me tocó en una oportunidad. Yo a los 28 años, creo que, o 32, una con otra, muy bien, hice Doña Rosita la Soltera, de García Lorca, y luego me tocó hacer con mi hija de Rosita. ¡Qué emocionante! Paola, Paola fue Doña Rosita, y yo en esa oportunidad fui el ama, ¿verdad? Y fue tan increíble, ¿verdad? Esa cosa, esa energía, ¿verdad? Estaba en el escenario con mi hija, que muy pocas veces estoy, dos veces nada más, estuve con Ramona Quebranto, Ramona Quebranto, que fue cuando cumplí 50 años de trayectoria, ya fue en el 2015. Y en esa oportunidad de Rosita, yo la hice como ama, ¿verdad? Ya después de muchos años, ¿verdad? Muchos pasajes. Entonces, esa vez fui el ama, que cuando, en la primera vez que subimos al Arlejín, dirigido por el gran Carlos Aguilera, de Uruguayo, yo hice de Rosita. ¡Qué impresionante! Y costó, si bien ya mencionabas lo de Felipe Canasto, mencionabas también la televisión, costó que hicieras cineras, y sos, imagino, muy exigente antes de decidir apoyar y formar parte de un elenco de película, porque, como vos decías, ¿verdad? Amas el teatro. ¿Qué tenías, sin embargo, o qué viste en el guión de las herederas que dijiste, a este proyecto, pero de cabeza? Bueno, yo te explicaba que con Marcelo fue así, como un amor a primera vista, de hecho, ¿verdad? Yo no era amigo mío, solo conocía y lo seguía desde hacía rato, ¿verdad? Un multipremiado, él. Cuando él, él nada más que me habló del guión. Sí. Me habló del guión y yo, y nunca, hay una cuestión que yo jamás, jamás hice casting. Yo no sé lo que es hacer casting, nunca jamás. Y bueno, y cuando Marcelo me dijo, Margarita, ¿sabes qué? Quiero que estés con una actriz que no sé si la conocés. Y cuando me dijo, sí, es mi amiga, es mi amiga, Patricia Vente, Patricia Vente. Ana Brun, todavía no se le decía, porque eso vino después. Claro. Entonces le dije, sí, encantadísima, encantadísima, nos vamos juntas, le dije yo, bueno. Pero cuando llegó a mis manos el guión de Nis, yo sentí, no sé, mira, fue cosa de energía, digo yo. Todo lo que hacemos, todo lo que manejamos nosotros, los comunicadores, los artistas, todo el mundo, bueno, todos luego, todo el género humano, es energía. Y vos, el artista sobre todo, ya habrás sentido muchas veces esa cosa de energía, yo doy, te doy, ¿me entiendes? Esa energía que fluye entre nosotros. Bueno, eso yo sentí, sentí muy fuerte. Y el texto, el texto me atrajo, el planteamiento de Marcelo Martínez me atrajo, el desafío me enamoró. Entonces, muy difícil, yo veía, veía cómo venía la mano, porque estaban grandes producciones extranjeras, ¿verdad? Y la cosa venía bien, y además él tiene una particularidad, un perfil bajo muy grande. Tanto es así que ustedes los periodistas no sabían que nosotros, sino el día que viajamos a Berlín, para la Berlinales, se enteraron de que nosotros nos íbamos, porque Marcelo es así. Sí, nada visibiliza, ¿verdad? Nada visibilizó, nada teníamos, de hecho, firmado un contrato de confidencialidad, porque no podíamos hablar de nada, ni se sabía dónde era la casa de las herederas, ni nada. Ahora recién se sabe, ¿verdad? Bueno, ese texto me enamoró. Y lo que sucede fue muy loco, porque como bien lo decías, hasta que ustedes viajaron acá, como que mucho no sabíamos, nos enteramos al ver así la foto con el oso en la mano. Entonces, ustedes ganan y empiezan, imagino, un aluvión de medios a tratar de detenerlas y hablar con ustedes. ¿Y cómo viviste vos esa cosa tan loca, verdad, de los flashes y las alfombras rojas? Y Denise, mira, por eso te digo, tendríamos que estar toda una tarde para charlar un poco sobre lo que sentimos, y personalmente te hablo de lo que sentí en la reunión de prensa. Había, no sé, mira cuántos periodistas con sus... ¡Ay! Impresionante. Y nosotros no sabíamos que, obviamente, tenía que ser así, era obvio, que ellos vieran la película antes de tener la reunión de prensa. Porque entonces me iban cayendo las fichas a mí de por qué ellos venían, iban preguntando, haciendo las preguntas. Pero lo más grande es que cuando nosotros entramos a la sala, pero de pie nos aplaudieron. Y yo dije, oh, ¡tup! ¡Algo está pasando! Bueno, y dije, acá algo pasa, acá viene, ya veo cómo viene la mano, ¿verdad? Bueno, y ese día creo que nos metimos a los periodistas en el bolsillo. Tanto así que sacamos el premio, ¿verdad? Claro. Con los periodistas extranjeros y también con los periodistas paralelos al festival. Impresionante. Entonces, fue una cosa. Dios mío, no paraban los flashes, las entrevistas de aquí a allá, mira, bárbaro. Y nosotros nos movimos como peces en el agua. Sí. Fue como que toda la vida vivimos eso, increíble fue. Claro. Procurando con Patricia, porque Patricia no está acostumbrada a eso, pero yo la empujaba y la sosteníamos, de hecho, todo el tiempo. Y el día de la alfombra roja de mí, ¿cómo es, Marga? ¿Cómo decidiste qué ponerte y cómo manejaste? Ah, no, y tuve una asesora de imagen. Es que con la cantidad de viajes que hiciste, tuviste que pensar 80 millones de vestidos. Tuve que. Sí. Cambié de asesora de imagen, primero fue Malú Richardi. Sí. Y después Fabián Silva, que él me vistió para todo lo que fue España. Sí. San Sebastián y Egipto. Claro. Y después todo lo demás fue Malú. Dos estilos muy diferentes, ¿verdad? Ajá. Este, muy transgresora en su modo de vestir, es Malú. Y el otro también muy transgresor, ¿verdad? Entonces, pero dos ópticas diferentes. Era necesario. Nosotros teníamos que ir munidas, ¿verdad? De asesoría de imagen. Sí. Porque fuimos, fuimos, ¿entendés? Estuvimos en la vidriera del mundo. Claro. Hasta ahora estamos así. Eso justamente me comentaba Marga. Y qué mejor fecha que el día de hoy, el Día Internacional de la Mujer. Sí. Las Herederas continúa su recorrido por el mundo. ¿Y dónde se va a estar estrenando hoy? Estrenamos hoy en España, en 29 ciudades, una cosa así. Y también en México, otras tantas, 26, ¿entendés? Por todo el mundo. Y están, estamos leyendo. Yo subo todo lo que llega. Ajá. Porque es importante. Y guardo, ¿verdad? Y me están preparando ya como una página porque yo esas cosas no sé hacer, ¿verdad? Como todo artista no sé marcar. Apenas leo el celular para comunicarme y subir al Facebook, Instagram, todo. Eso aprendí, ¿verdad? Ah, muy bien. Pero, este, bueno. Y las críticas. Mirá, se suceden una tras otra. Ay, Dios mío, esa escena que estoy viendo de la cárcel. Claro, sí. Impresionante. Y justamente, Marga, ¿cómo sentiste, Al? Por un lado, recibías el apoyo del mundo entero. Llegaron a Paraguay y todos los paraguayos también orgullosísimos con la bandera de las herederas. Sin embargo, se estrena la película acá. Parte de la sociedad más conservadora del país entiende o ahí recién se entera de qué trataba la película. Y es como que se empiezan a oponer o a criticarla. ¿Cómo vivís? Pero yo decía, pero ¿por qué empiezan a hablar? A hablar cuando todavía no la han visto. Claro. Empezaban a hablar gente que no la vio. Sí. Que no la había visto. Entonces, este, bueno, lo del congreso fue terrible. Te acordás con Zulma Gómez. Con esta señora que, pobrecita, mirá, yo no sé, la compadezco. ¿Cómo es posible? Y que luego fue de él. A mí no me representa, no te representa, a vos no me representa, no sé a quién, ¿verdad? Porque la pobre fue terrible. Fue una grosería impresionante. Lo más triste fue que al salir nosotros del congreso ya empezaba el periodismo internacional a preguntar qué pasó en el congreso de Paraguay con las herederas cuando en el mundo entero se estaba aplaudiendo. Y es una gran impotencia el hecho que, bueno, hasta hoy Zulma Gómez está ocupando una silla ahí. ¿Cómo vivieron ustedes ese momento tan fuerte? Y mirá, fue, sobre todo para Patricia, porque ella fue la que leyó su discurso y, este, procuramos sostenerla. Pero, ¿sabes qué? Le dimos poca y nada de importancia. Poca y nada porque nos pareció tan bajo, tan innecesario prestarle atención que, bueno, lo que estábamos viviendo y lo que estábamos presentando y recibiendo también, porque el congreso realmente mucha gente, ¿verdad? Estaba apoyando eso. Nos convocaron para recibir un periodismo, fue muy importante. Entonces, no le dimos absolutamente visibilidad, nada, ¿verdad? Pero después fue duro el tener que responder un poco todo eso que preguntaba el mundo, el periodismo mundial, ¿verdad? Sobre ese trato que recibimos. Y decir si en nuestro país hay gente así, ¿verdad? Sí, verdaderamente una pena, pero era inentendible. Viste que el guaraní nuestro, el idioma guaraní, que es nuestro segundo idioma, es decir, tenemos dos idiomas, ¿verdad? Y cuando se maneja el guaraní, eso yo siempre me fijo, ¿verdad? Cuando es tan dulce el guaraní, pero cuando se usa como grosería, adquiere otra dimensión impresionante. Y esta mujer en guaraní se nos dirigió, ¿verdad? Con toda la grosería que vos te puedas imaginar. Nos gritaba, ¿verdad? A Marcelo, a nosotras, terrible, ¿verdad? Inclusive a sus compañeros, a sus colegas, senadores, ¿verdad? Entonces, increíble, pero pasamos así, no le dimos absolutamente la menor importancia. Me parece fabuloso. Y Marga, hablando del Día Internacional de la Mujer, hoy se hace mucho foco en los derechos laborales de la mujer y sobre todo en reclamar igualdad, tanto en lo que refiere a oportunidades profesionales, laborales, como a salario. ¿Te ha sucedido alguna vez a lo largo de tu trayectoria como artista en sus diferentes facetas, docente de actuación, bueno, todo lo que has hecho a lo largo de tu vida, de notar que las mujeres no percibimos el dinero que deberíamos percibir a pesar de tener la misma preparación o incluso más preparación que un hombre por el mismo cargo, digamos? Sí, lo viví, no desde el punto de vista artístico, ¿verdad? Lo viví, sí lo viví, pero hice valer también mis condiciones tan talentosas como aquel que está recibiendo más. Como el hombre, tengo derechos, ¿verdad? Tengo mis derechos que tengo, y derechos, aunque estoy hablando redundantemente, de adquirirlos, ¿verdad? Son mis derechos de igualdad de condiciones. ¿Te referís a tu trabajo en el sector público? En el sector público, en el sector público, pero siempre una tropieza, y sucedió conmigo, con gente sensible a eso, ¿verdad? Y que entonces se pone, ¿verdad?, no solo en entendimiento, sino a buscar esa paridad, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros reclamamos, paridad en todo. Tenemos derecho a ocupar cargos importantes, tenemos derecho a hablar, a conversar en igualdad de condiciones, ¿verdad? Tenemos derecho a estar al lado del hombre, ¿verdad?, tan igual, ¿verdad?, y siendo respetada tan igual como a ellos, ¿verdad? La verdad que yo poco y nada, pero sentí en ese aspecto, en ese aspecto. Felizmente, ¿verdad?, como te digo, hay gente que sí es sensible a eso, todavía nos falta mucho, estamos luchando por la reivindicación de los derechos que nos corresponden, ¿verdad?, por la no discriminación, y eso es lo que más duele, Denise, todavía ahora, ¿verdad?, ese discriminar al otro, si todos somos iguales, si todos hemos sido hechos y estamos sostenidos por el amor, ese amor, bueno, está ahí, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Y entonces, eso es todavía lo que falta, y esa paridad de igualdad, de derechos con el hombre, a tan igual, ¿verdad?, como ellos, tan igual, y me siento absolutamente muchas veces superior. Claro, vos sabés que estaba viendo que justamente hoy se publica en The Guardian una carta que firman varias estrellas femeninas de Hollywood, y ellas que dicen y que denuncian, más allá de la brecha salarial, también denuncian que dan pocos papeles actrices que tengan de 40 o 50 para arriba. ¿Te ha sucedido? Bueno, con tu nombre quizás sea poco probable, pero viendo a tus colegas de esa edad, ¿hay menos trabajo? Sí, claro que sí. Es justamente que el otro día recibió Patricia, a Ana Brun, recibió un premio por el Partido Liberal, porque ella es activista, ¿verdad?, siendo joven sobre todo, y recibió un premio y dijo, yo reclamo más cine para las mujeres de nuestra generación, y por supuesto que reclamamos más, por supuesto, y yo observo en las películas de pronto, mis compañeros, primeras figuras de la escena nacional, es ser como que, como te diré, partner de los más jóvenes, ¿verdad? Entonces, bueno, claro que el cine habla muchas cosas, estaban el otro día discutiendo también en grupos de WhatsApp la cosa de que más mujeres o más varones habrás visto. Claro. Y bueno, yo entiendo todo eso, ¿verdad?, pero bueno, eso también depende del guión, obviamente. Y Marcelo por eso me atrajo, porque apostó, apostó, ¿verdad?, y sobre todo también ese asunto de que eso ya es como un mito, ¿verdad?, eso de que venimos del teatro. Pero si todos los grandes actores de Hollywood vienen del teatro. Eso también decía. No, los actores de teatro son de teatro que se queden ahí en el escenario, que en el cine exageran, ¿verdad?, es como una leyenda urbana. Es lo que yo, mamá, y lo que más se aplaudió con mi trabajo fue eso, de que yo, todo ese caudal de temperamento que yo manejo, olvidado, olvidado. Todo lo grande del escenario, chiquitito para la pantalla. Nada de nada, ¿verdad?, nada de nada. Y eso fue un gran desafío. Claro. Esas escenas en la cárcel y todo más, ¿verdad?, y el rostro, cómo tiene que estar el rostro totalmente descansado cuando vos en el teatro tenés todas esas, ¿entendés? Bueno, Mara, ¿qué se viene para lo que resta de este año? Porque a raíz del recorrido de las herederas, a raíz de toda esa trayectoria, ese bagaje artístico que tenés detrás, imagino que tenés proyectos, pero que no sé si los tenés postergados porque los viajes con las herederas continúan. Sí, está postergadito por este año, quizá, ¿verdad?, porque yo no presenté ningún proyecto, no presenté, estoy esperando. Ya me han invitado para una obra de teatro, ya me han invitado, y también cine, pero no estoy todavía apuntando a aceptar. O sea, que por de pronto en cine todavía no. No, 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 pero teatro quizá haga una obra que no es producción mía, porque yo todos los años busco hacer una producción, pero esta última de las viejas del Norte Viento fue pesadísimo para mí, porque yo andaba por allá, por Egipto, por el Mar Rojo, navegando en Yape, y después vine en 12 días a hacer ese feroz personaje, ¿verdad?, que cargué en el escenario con las viejas, y fue para mí muy desgastante. Entonces dije yo, ay, no, me voy a tomar un tiempito, ¿verdad?, y no presenté nada, nada de producción mía, ¿viste? Pero ya me hablaron de una obra que quizá la llegue a hacer. Bueno, muy bien. Y más viajes seguramente con las herederas, porque todavía tenemos todo el año. Qué bueno, impresionante, Marga. En el sector público, ¿cómo estás? Bueno, yo soy directora del Teatro Municipal, como sabrás, muy feliz. Yo siempre estoy apuntando a todas las necesidades, ¿verdad?, institucional, procurando, porque viste que siempre la municipalidad tiene un proceso que ahora ya entiendo, ahora al cabo de tantos años entiendo. Claro, al comienzo como que llega el artista, imagino, medio cuesta acomodarse. Nunca tuve alguien que me dijera lo que tenía que hacer, pero felizmente me han dejado hacer siempre, ¿verdad? Y si para algo sirve, en este caso, en ese cargo, mi temperamento, claro que me sirve. Dura, me gusta la firmeza de Margarita, obviamente. Sí, porque necesitamos un audio como la gente, generador que no tenía el teatro. Ahora tenemos el generador, tenemos el audio que no te imaginas lo que es. Una maravilla, nuevo alfombrado para el Teatro Municipal. Y suma y sigue, muchas cosas que estoy detrás. Marga, en tu vida personal te tocó criar dos nenas que hoy día son madres, son mujeres, te dieron una nieta, te dieron varios nietos varones. ¿Cómo se hace hoy día, crees vos, en vista a cómo ves que tus hijas criaron a sus hijos varones, para criar un hombre que comprenda la necesidad de saber que la mujer es su igual y que no está por debajo de él? Y bueno, yo creo que ellas lograron ganarse eso, ¿verdad? Lo lograron, porque lo observo, ¿verdad? Lograron esa comunicación de entendimiento con el otro. Siempre, por supuesto, seguramente, yo creo y casi segura estoy, de que ven, sobre todo Paola, que está activa en el arte, en el teatro y todo más, en la dirección y la actuación, observante de lo que era su papá conmigo, ¿verdad? Que me ha dejado hacer, me apoyó, era mi banco, era todo, ¿entendés? Tanto que cuando ha desaparecido yo como que me sentí media perdida, pero enseguida retomé el timón de mi vida y en el escenario. Fue que el escenario es lo que me salvó, ¿verdad? De no entrar en una desesperación, de quedarme sola, sola en el sentido de pareja, ¿verdad? Entonces, ellas logran eso. Yo observo con Paola, si bien Paola está divorciada, pero tiene una independencia tan interesante. Un dominio de todo su alrededor, ¿verdad? Ha logrado eso, logró también por su temperamento y su personalidad, muy fuerte, muy fuerte, ¿verdad? Y la crianza de los hijos. Yo estoy feliz con mis nietos, los amo entrañablemente. El hijo varón de Paola ya tiene 19 años, imagínate. Es un nombre. Y la luna, este es su nombre. Y la luna que es mi única nena, mi única nieta. Y los tres varones de Tania, ¿verdad? Con el último que estoy enamorada de mi nieto, Lucas Téfano. Y ya tiene fans y me dicen, Margarita, ¿dónde está Luca que no sabe? Subite una foto más. Sí. Claro, porque lo que hay que ver, y bueno, esto todos lo sabemos, ¿verdad? Cómo la educación del hombre empieza por la casa, el hecho de que muchas veces somos las propias mujeres las que los malacostumbramos a que la mujer los atienda, ¿verdad? Claro que sí. Que la propia hermana atienda a su hermano varón. Exacto. Y luego es una cadena que no tiene fin. No tiene fin y no tiene solución. Porque muchas veces se enquista en la familia eso. Y eso es doloroso, ¿verdad? Porque la mujer sí que tiene que tener su tiempo, su lugar, su vida de responsabilidad y de personalidad imperante, ¿verdad? Eso es. Y el otro tiene que observar eso. Y el hermano tiene que respetar. Y el hermano tiene que tener también su momento, ¿verdad? De darle, entender, que la opinión de la otra, ¿verdad? Prime y se destaque, ¿verdad? Y bueno, yo feliz con mis hijas. Orgullosa de mis hijas. Entonces, ¿crees que hay un papel que te falte interpretar o que digas quiero, quiero algún día subir al escenario o hacer una película o hacer ficción interpretando un personaje más o menos así? ¿Tenés algún sueño pendiente en ese sentido? He tenido un sueño, he tenido. Y lo cumplí, ¿verdad? Con la Celestina. Yo decía, voy a ser la Celestina y voy a colgar las zapatillas. Voy a colgar. ¿En serio? Y Celestina ya fue, no sé. Me parece que hace como ocho o nueve años más o menos. Y bueno, pero no tengo un personaje ya así como delineado. Hay una obra así que Paola siempre me dice, mamá, necesitas hacer una como esa. Bueno, no sé, donde yo juegue todo ese temperamento que cargo, ¿verdad? Y demás. Ella dice como directora que es, ¿verdad? Y también mi sueño es ser dirigida por Paola. Ah, mira. Sí. ¿Existe el proyecto ya? Bueno, existió en un momento, existió en un momento. Sí, de acuerdo. Sí, pero después ella, viste que ella tiene una particular forma de trabajo, que es el borrador en construcción. Y ella descompone, es decir, descompone es un decir, ¿verdad? Por utilizar el término, desglosa toda la obra y le va dando una creación diferente. Bueno, y eso parece que no fue aceptado, ¿verdad? Por la autora. Y entonces esa obra que la teníamos en posibilidad de ser dirigida no se dio. Pero yo estoy segura de que se va a dar la dirección de Paola. Muy bien. Sueño con eso. La verdad que antes que subir con alguna obra, pues tuve la gracia, como te digo, de hacer todas las que quise. Y de ser invitada a todos los protagónicos, sobre todo por Arle Kim, ¿verdad? Entonces, y nada, y ese es mi mayor sueño, ser dirigida por mi hija. Muy bien. Margarita, un placer enorme tener contigo esta conversación el día de hoy. Celebrar contigo el Día Internacional de la Mujer. Te agradecemos de corazón esta entrevista y esta visita. Yo a vos, Denise, yo a vos te sigo siempre. Muy orgullosa también de vos. Yo siempre estoy orgullosa de las que pasaron por mi vida. Cierto. Y entonces... Mi profe tan chiquitita de María, mi profe, que genial, genial. Entonces, me encanta que estés en esto. Imagínate vos haciéndome entrevistas, ¿verdad? Esa es la vida, esa es la vida del artista. Y los alumnos van pasando y es glorioso. Es hermoso, ¿verdad? Esto que tuvimos. Y bueno, y espero que en otra oportunidad hablemos con mayor... Por supuesto. En Desde Arriba, ya Sandra, nuestra productora, ya sabe. Así que Margarita Irún en Desde Arriba. Sandra me dijo, yo, Marga, estuve de productora de tal cosa de ficción. Y le dije yo, ahora te veo. Y al verla, obviamente, te la reconozco. Muy bien. Margarita Irún con nosotros, agradecemos su presencia de corazón. Este fue el flash informativo aquí en A24 Paraguay. Pasaron 16 minutos de las 2 de la tarde y les vamos a seguir acompañando el resto de la jornada. Así que no se desprendan de nuestra pantalla. Buenas tardes. Buenas tardes.